... Muy buenas a todos y como cada miércoles es tiempo para hablar de gastronomía... ...y en esta ocasión, muy bien acompañada que estoy... ...nos hemos acercado hasta la isla, hasta San Fernando... ...porque estamos en Caramelo... ...y ahora nos van a explicar por qué... ...pues los dos socios de este local... ...por un lado, Antonio Caramelo... ...buenas tardes... ...¿qué tal, cómo estás?... ...muy bien... ...y por otro lado, Julio Periano... ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal?... ...¿cómo estás, bien?... ...bien, bien, bien... ...bien, ¿no?... ...hace un poco de calor, pero bueno, estamos aquí como siempre... ...para mostraros lo mejor de la gastronomía de Cádiz y provincia... ...y para ello en esta ocasión... ...nos hemos desplazado hasta aquí, un local que bueno... ...empezó Sondadura ya por noviembre de 2017... ...si no recuerdo mal... ...el día 27 de noviembre... ...para ser más exactos... ...y bueno, contarnos un poquito, ¿no?... ...porque no sé cómo comenzó, ¿no?... ...este proyecto, a ver, cuéntanos... ...bueno, pues Caramelo es el principio, ¿no?... ...de una ilusión de Julio y mía, ¿no?... ...Caramelo se llama por los dos apellidos míos... ...que yo soy Antonio Caramel López... ...y ya después da muchas vueltas... ...por cocina local y parte de España... ...pues decidí de emprender un nuevo viaje... ...y de las manos de Julio, pues... ...a ver Julio que nos tiene que contar... ...porque claro, que el local lleve sus dos apellidos también, ¿no?... ...eso es, no sé yo por qué será... ...eh, nosotros nos conocimos el año pasado trabajando... ...¿en dónde, en otro...? ...sí, en el Chiringuito Picacho... ...a cara se llama Tiraguzón... ...y al final de verano, pues... ...Antonio me comentó que tenía un proyecto en mente... ...eh, que... ...que sí, que sí me venía con él y demás... ...y al principio, la verdad que... ...que me costó un poco la decisión... ...no me atrevía y demás, pero... ...pero bueno, al final... ...al final... ...tire pa'lante y... ...y la verdad que... ...que contento de ahí es que lleve sus dos apellidos... ...ah, bueno, por eso lleva sus dos apellidos, ¿no?... ...jajaja... ...es un proyecto suyo finalmente... ...es compartido, es compartido... ...el nombre da igual, el nombre es comercial... ...bueno, os conocéis ya de hace un tiempecito, ¿no?... ...o sea que... ...bueno, os lleváis bien por ahora... ...por ahora no ha habido problema, ¿no?... ...el matrimonio funciona, el matrimonio funciona... ...sí, hombre... ...más bien pareja de hecho, ¿no?... ...bueno, de conveniencia... ...no, no, no, es matrimonio y antenotario, ¿no?... ...bueno, porque os conocisteis de allí... ...bueno, y el hecho de veniros para acá... ...y hacer este negocio, ¿qué pensabais... ...que le teníais que dar al público, ¿no?... ...de la provincia... ...que no tuvieran otros establecimientos, por ejemplo... ...porque en este caso Julio... ...se encarga de llevar la sala, ¿no?... ...más bien, y pues Antonio de la cocina... ...así es... ...pues tú eres autodidacta además... ...soy autodidacta... ...nosotros, la idea inicial de montarlo en San Fernando... ...era porque creía... ...principalmente que era una zona un poco más desértica... ...donde no hay tanta... ...tanta demanda gastronómica, ¿no?... ...y yo creo que era una manera un poco más fácil... ...de sacar la cabeza que al usarlo en Cádiz Capital... ...o en cualquier provincia... ...que haya mucha inflación gastronómica. Bueno, pues vamos a... ...como siempre los que están en casa... ...que cojan lápiz y bolígrafo... ...porque le vamos a ofrecer hoy... ...dos recetas... ...en esta ocasión el cocinero... ...es Antonio, pero bueno... ...que también Julio puede aportar, ¿no?... ...ideas, ¿no?... ...tú no te atreves a eso de cocina... ...yo sí, lo que pasa es que no es plan de quitarle el puesto, ¿no?... ...bueno, modesto, baja... ...se llamaría Periano... ...se llamaba Periano... ...Periano... ...bueno, a ver, Antonio, en este caso... ...que es el que nos va a preparar la receta... ...bueno, nos va a explicar cómo se haría... ...qué es lo que nos va a preparar... ...porque una carta... ...bueno, vamos a enseñarte un momentito la carta... ...una carta, la de caramelo... ...es que a la hora de decir caramelo... ...como llevan las dos... ...bueno, es una carta, como podéis ver... ...bastante, bueno, completita... ...y es más que vais cambiando, ¿no?... ...cada cierto tiempo... ...en invierno siempre, cada tres semanas... ...por ahí, siempre vamos cambiándola... ...de todas maneras, también funcionamos mucho... ...con los fuera de carta... ...también tenemos... ...sugerencias... ...claro... ...y trabajamos mucho con eso... ...sobre todo los fines de semana... ...según el pescado que nos vaya trayendo y demás... ...o las cosas que caen en la fecha... ...pues vamos, vamos jugando con eso... ...claro, de lo que sea época, imagino... ...claro, también digo, cuando empieza la turno... ...jugáis más con, ¿no?... ...sí, yo soy persona de que... ...no me gusta encontrarme ir a un sitio... ...encontrarme lo mismo... ...no me gusta ser repetitivo, ¿no?... ...y yo creo que la gente... ...la gente lo que le hace venir... ...o le hace que le guste... ...yo creo que es eso, ¿no?... ...esa teletransportabilidad de la carta... ...que siempre esté la carta rotando... ...que siempre esté la carta viva... ...que no haya... ...siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo... ...y Antonio lo dice además... ...porque tiene mucha experiencia acumulada... ...lleva desde los 15 años... ...donde empezó a trabajar en la Marea... ...si no me equivoco... ...y después ha estado por Madrid... ...incluso restaurantes, establecimientos... ...que han tenido Estrella Michelin... ...y después también por locales de la provincia... ...entonces ya has podido conocer de propia mano... ...todos aquellos establecimientos... ...para traerte aquí lo mejor... ...incluso pintar la carta, ¿no?... ...como decíamos... ...y acaparar todas esas ideas... ...aunarlas en esta carta... ...y así que la carta tenga un poco de esencia... ...de cada sitio donde tú has estado trabajando... ...sí, sí, la verdad que sí que yo soy... ...me gusta mucho también los clásicos renovados... ...renovados clásicos de Cádiz... ...la primera carta iniciada fue... ...fue como un pequeño auto homenaje, ¿no?... ...a eso, ¿no?... ...a algunos platos... ...con derivaciones de algunos sitios... ...donde había trabajado... ...donde yo había creado platos... ...hay derivaciones íntegras... ...y hay platos... ...que vienen tal cual, ¿no?... ...de sitios donde he trabajado... ...por ejemplo de ajo negro que ya no está... ...pero el sashimi que nosotros tenemos de... ...tepefantequilla... ...lo tenemos de... ...de ajo negro... ...hay... ...esto es una evolución... ...un plato de... ...de... ...de Picasso también... ...de Soprani también, la sopa de tomate... ...que aunque es la receta de... ...de mi madre... ...me gusta eso, ¿sabes?... ...que siempre se ha variado... ...y cambia las cosas que... ...que nosotros personalmente conocemos... ...bueno, pues vamos al lío... ...que están viendo en casa... ...los ingredientes de estos platos... ...que ha dicho Antonio... ...bueno, que nos va a elaborar... ...o va a enseñarnos... ...cómo aprender a hacerlos... ...por lo menos... ...que si no le sale... ...y no le gusta la cocina... ...pues que se vengan aquí a probarlo, ¿no?... ...eso es otra opción... ...hombre... ...Julio les va a atender en sala... ...en sala... ...le atenderá encantado... ...le ofrecerá dos platos... ...y el cocinero pues... ...se los pondrá, ¿no?... ...por adelante... ...bueno, Julio se los servirá también... ...pero los elaborará... ...bueno, pues Antonio... ...coméntanos un poquito... ...venga, ¿qué vamos a hacer?... ...mira, aquí vamos a tener dos... ...dos platos, ¿no?... ...vamos a hacer... ...dos platos... ...muy, muy, 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 muy... ...muy de Cádiz, ¿no?... ...que uno es... ...una sopa de tomate... ...y el otro es una versión... ...clásica, renovada, ¿no?... ...que como yo veo... ...un poquito más Cádiz, ¿no?... ...que es... ...es una versión de los garbanzos con acelga... ...pero lo hacemos con humo... ...con estofado de acelga... ...con huevo de xoco... ...alabrasa... ...y paniza... ...que ya se ha perdido... ...es un elemento... ...quita hambre de los años 50... ...que se hacía con harina de garbanzos... ...y... ...es algo que se ha perdido... ...y a mí me gusta rescatarlo... ...bueno, ¿y cómo sería la elaboración del plato?... ...que aquí vemos todos los ingredientes... ...pues, inicialmente hacemos una pasta... ...que es esta que tenemos aquí... ...que es de harina de garbanzos... ...agua y sal, ¿no?... ...es una pasta dura, una pasta cocida... ...que elaboramos con el doble de harina de garbanzos... ...y una parte de agua, sal... ...y la dejamos reposar... ...una vez reposada... ...la metemos en frío... ...y la cortamos en bastones como tenemos aquí... ...ah, o sea que quedaría aquí, ¿no?... ...que sería el resultado... ...normalmente, la gente antigua... ...la cortaba tal como está cortada... ...la gente antigua, eso suena a... ...la gente mayor, ¿no?... ...porque para mí... ...para mí... ...que es cuando más se usaba, ¿no?... ...este producto... ...que era, digamos... ...una comida barata... ...que... ...que era lo que es... ...la gente que... ...que tenía menos nivel exquisitivo... ...pues la verdad que... ...bueno... ...pues de la mazada aquí de... ...de la panisa... ...salen... ...parten dos elaboraciones, ¿no?... ...antiguamente... ...se hacían los huevos de frailes... ...que se perdió, creo que... ...en la peña Paco Alba... ...hacían como... ...como una especie de... ...de fiesta en carnavales, ¿no?... ...y regalaban los huevos... ...¿Fiesta en carnaval? ...no, no, no, imposible... ...y los... ...y los regalaban, ¿no?... ...junta a la panisa... ...entonces lo cortaban... ...como muy, muy, muy finito... ...entonces nosotros lo que hemos hecho... ...es un tipo de varilla... ...para que vaya... ...para que sea comestible... ...a la hora de conjugar los sabores, ¿no?... ...que sea tipo deep... ...un poquito más actual... ...guau... ...bueno, entonces... ...eh... ...para la elaboración... ...eso decías, esto... ...después haces el humo, ¿no?... ...que está aquí... ...esto es una crema de garbanzo... ...que hacemos con... ...tipo humo... ...con un poquito de tahini... ...un poquito de... ...el humo está muy de moda últimamente... ...sí, sí... ...sí, la verdad sobre todo de vegetales... ...pero nosotros vamos... ...a lo que es el garbanzo base, ¿no?... ...que lo hacemos con tahini... ...que es una pasta de sésamo... ...y zumo de limón... ...un poquito de yogur... ...y ya después vamos a lo que es el estofado... ...que ya lo tenemos aquí terminado, ¿no?... ...pero partimos de... ...escalfamos la... ...la celga... ...hacemos un majao... ...típico de... ...comida de Cádiz... ...de ajo, cebolla... ...pan frito... ...y almendra... ...un poquito de pimentón... ...y un poquito de comina... ...¿vale?... ...y el resultado... ...y la sal, lo imagino... ...bueno, el resultado sería hecho... ...para los que están en casa... ...que no se preocupen... ...que nosotros nos vamos a poner ahora... ...los ingredientes y la elaboración... ...para que lo puedan hacer... ...los que se atrevan... ...los cocinitas... ...¿no?... ...porque Julio no se atreve... ...yo sí, yo sí, yo... ...a mí me gusta la cocina... ...yo siempre tengo un recetario... ...se llama Antonio Caramé en mi casa... ...que le llama y te lo dices... ...soy el recetario del mundo, ¿no?... ...tengo una cena, por favor Antonio... ...claro... ...soluciónamelo, pero bueno... ...bueno, eso sería... ...el primero de los... ...de los platos, ¿no?... ...y el segundo de los platos... ...sería una sopa de tomate... ...que vemos aquí... ...todos estos ingredientes, ¿no?... ...la sopa de tomate tradicional... ...por ejemplo, es la... ...es una receta de... ...de mi madre... ...que siempre se ha hecho en casa... ...y yo creo que es algo... ...a lo que le tengo mucho cariño... ...incluso la gente que... ...que suele venir... ...la gente... ...como es... ...recuerda... ...a la receta de mi abuela, ¿no?... ...entonces yo creo que... ...que no hay cosa más bonita... ...que tocarle la nostalgia a alguien, ¿no?... ...a la hora de cocinar... ...y gente que le gusta comer... ...comida casera... ...que ahora hoy en día... ...tú vas a cualquier restaurante... ...también muchas veces... ...y realmente... ...hay gente que le gusta más... ...es más de huevo frito con patata... ...o de una cama de gula... ...pero que tenga... ...pero que no sea todo innovador... ...sino que le gustan... ...también platos tradicionales... ...bueno, yo creo que sí, ¿no?... ...al fin y al cabo... ...lo único que te puede... ...que te puede dar un poquito... ...en el alma y eso, ¿no?... ...yo creo que es lo nostálgico... ...es reconocer los sabores... ...que tú siempre has tenido en la cabeza, ¿no?... ...o siempre con los que has vivido... ...que sí que a todo el mundo nos gustan... ...los sabores nuevos... ...probar cosas nuevas... ...pero probar algo nuevo... ...es como algo instantáneo, ¿no?... ...siempre vas a comer... ...lo que tú siempre has comido... ...dentro de tu educación... ...y nosotros lo que tratamos es eso un poco, ¿no?... ...el tocar un poco... ...la memoria y la fibra... ...en Semana Santa hicimos una... ...una polea... ...y hubo gente... ...mayor, ¿no?... ...de... ...ya estamos otra vez con los... ...con los mayores... ...no sé, es que... ...pero a ver, a la edad... ...a la edad mayor a qué edad te... ...a qué referir... ...no, pero es que tenemos... ...tenemos muchas clientelas... ...que son a partir de 70 años... ...que vienen, ¿sabes?... ...y son mayores... ...y es verdad que a ellos... ...a ellos sí les... ...es que les recuerdan... ...muchos sabores... ...incluso a... ...es que tenemos... ...clientes de todo tipo de edades, ¿no?... ...pero que... ...y cada uno pues dice... ...mira, pues me sabe a cómo lo hacía mi madre... ...o mira, me acuerdo cuando mi abuela me lo hacía... ...y es verdad que en este caso Julio... ...que es el que está en sala... ...a lo mejor... ...evidentemente no sé si alguna vez... ...has tenido que salir para felicitarte... ...que puede ser que sí, ¿no?... ...que alguna vez algún cliente... ...te haya querido felicitar en persona... ...sí, hombre, sí... ...yo soy más modesto... ...intento no salir, intento no salir... ...o Julio es el que tiene que tomar nota... ...porque él es el que se queda realmente... ...también cuando un cliente prueba algo de carta... ...y decir, bueno, pues esto me gusta... ...esto estaba muy bueno... ...no, claro, y aparte de que aquí siempre... ...eh, le cantamos el plato, ¿no?... ...le decimos cómo va... ...cómo va preparado y demás... ...los ingredientes que lleva... ...para que no tenga ningún tipo de duda... ...cuando se lo coma... ...y si es verdad que a lo mejor me ha dicho... ...pues felicita al cocinero... ...y cuando me lo han dicho digo, Antonio... ...y tú sí, sí, ahora voy... ...no, y yo le digo, sal, Antonio... ...y de que han felicitado, lo que sea... ...también yo creo que a la gente muchas veces... ...le gusta conocer al cocinero y demás, ¿no?... ...eh, no digo chef, porque se enfada... ...pero, chef es americano... ...pero que, que es verdad que hay mucha gente... ...que le gusta, que le gusta... ...tratar también con el cocinero... ...eso sí que es verdad, le gusta saber... ...de dónde sale la comida, ¿no?... ...que están también comiendo... ...y de qué mano, ¿no?... ...que es lo más importante... ...bueno, yo debo decir de que no son las únicas que tengo, ¿no?... ...que habemos más gente... ...está mi sobrino Abraham, David también está, ¿no?... ...y yo creo que son parte más importante que incluso... ...yo... ...pero bueno... ...al fin y al cabo le toca a uno ser la cabeza visible y ya está... ...yo creo que es satisfacción personal que tú puedas trabajar, ¿no?... ...con tus dos sobrinos son parte de... ...son como tener seis brazos... ...¿no?... ...una misma cabeza pensante... ...la misma manera de ver la cocina... ...la misma manera de la forma de vida... ...pero bueno, es algo muy bonito. ...y a lo que vamos, la sopa de tomate... ...que como decíamos, bueno... ...es un plato tradicional que cualquiera que no lo ha comido en casa... ...porque mi madre también lo hacía, a mí no me gustaba... ...tengo que decirlo... ...pero también es verdad que no me gustaban las lentejas... ...y que hoy en día me encantan las lentejas... ...o sea, hay platos que de pequeño no nos gustaban... ...yo que no me gusta, no me gusta, pero no lo había probado nunca... ...sabes... ...ah, bueno, no, yo sí... ...en este caso... ...y la verdad que sí, está bueno... ...mi madre de las personas que tienes que probar la comida para decir que no te gusta... ...no puedes decir solamente con la vista que no te gusta... ...la comida es para comerla... ...la comida es para comerla, claro... ...es una pena decir que la comida está fea o algo, ¿no?... ...bueno, entonces, aquí tenemos los ingredientes que utilizaríamos... ...los tomates canarios son mejores que en este caso, no sé, te pregunto... ...bueno, del tomate pera... ...ahora tenemos tomate pera en Coní, ¿no?... ...tenemos buenos tomates aquí en la zona, ahora cómo se llama, ¿no?... ...producto de kilómetro cero, ¿no?... ...que tenemos la huerta... ...en un espacio muy cercano, ¿no?... ...tenemos buen pan, tenemos buenos pimientos, tenemos buenas cebollas... ...tenemos buena huerta... ...¿se lleva tomate?... ...lleva tomate, lleva pimiento... ...yo soy de persona de pimiento entreverado, ¿no?... ...porque tiene lo mejor de la parte del pimiento rojo... ...y lo mejor de la parte del pimiento verde... ...o sea, se tiene el dulce, tiene el salado... ...tiene esa parte del pimiento... ...y la cebolla, aceite de oliva y sal... ...solamente nosotros cortamos la verdura en juliana... ...poshamos la verdura... ...muy, muy, muy flojito... ...y muy poco a poco... ...lo dejamos que se... ...que se haga... ...y escalfamos el tomate... ...una vez escalfado el tomate... ...se lo introducimos para que el tomate pierda el agua... ...y ya una vez que el sofrito de la cebolla... ...el pimiento y el tomate está hecho... ...le introducimos el pan... ...hacemos como un pan de día anterior, ¿no?... ...y lo que hacemos es que lo introducimos en agua... ...y lo metemos... ...lo metemos en... ...en lo que es el guiso... ...y ya una vez que el guiso... ...lo aromatizamos con un poquito de hierbabuena... ...un poquito de sal para... ...para probarlo... ...y quedaría así... ...perfectamente... ...nosotros si quieres... ...la típica sopa de tomate... ...que todos conocemos... ...que la mía por lo menos era líquida... ...y estaba el pan flotando... ...y por eso yo creo que ni me entraba por los ojos... ...puede ser, ¿no?... ...mi madre tiene... ...mi madre tiene una palabra, ¿no?... ...que creo que es muy de... ...muy de Cádiz, que es... ...que la sopa de tomate tiene que estar popahita... ...popahita... ...popahita quiere decir que tiene que estar... ...como esponjosa, ¿no?... ...que tiene que el pan tiene que estar dividido... ...que la verdura tiene que estar dividida... ...huele a hierba buena... ...huele muy bien, huele muy bien... ...espectacular... ...nosotros yo creo que aquí... ...podemos elevarlo, ¿no?... ...a donde se merece la sopa de tomate... ...bueno pues, haga los honores... ...no creo que... ...que la sopa de tomate sea una comida de pobres, ¿no?... ...que normalmente es así como comida de pobres... ...nosotros... ...pero que... ...para mi comida de pobres... ...también puede ser un huevo frito con patatas... ...y a mí me encanta, vamos... ...que la gente no se asuste... ...que ponemos más cantidad... ...pero como... ...pero como estamos ya en la operación bikini 2019... ...vamos a... ...como le hemos estado comentando antes a Carmen... ...hay gente que... ...que viene... ...con... ...con ganas de probarlo todo, ¿no?... ...que es un lujo... ...y nosotros lo que intentamos es... ...como hacer un pequeño menú de degustación, ¿no?... ...y... ...y se toma caliente, caliente... ...y se toma caliente, caliente... ...y en este caso la... ...en este caso pues vamos a montar el humo... ...la sopa de tomate la tenemos aquí montada... ...y vamos a hacer un... ...un montaje de... ...a ver Julio, y tú que decías que no te gustaba... ...la sopa de tomate, bueno, la has probado aquí... ...sí, sí, la he probado, la he probado... ...y nos va a decir que está mala... ...no, es más, que la primera vez que lo probé fue aquí... ...que no la había probado antes, vamos... ...y la verdad que está rica... ...eh... ...y sobre todo que... ...que es un plato que gusta... ...es un plato de... ...que sale bastante... ...que sorprende, sorprende cuando... ...cuando lo ven... ...lo ven en la carta y dicen... ...mira, eso es pa' tomate... ...y la verdad que... ...que es un plato que gusta... ...al igual que el lo... ...que el lo de choco... ...también... ...también lo has probado... ...también yo, a ver... ...hemos probado... ...todo... ...todo porque también lo tenemos... ...tenemos que vender y tenemos que... ...que saber si nos preguntan algún plato o lo que sea... ...sabes lo que lleva y sabes... ...más o menos, aunque no te guste... ...por lo menos sabes... ...sabes lo que lleva... ...aunque no te guste, pero lo puedes recomendar en carta, ¿no? ...claro, no, ya es cuestión de gusto, ¿no? ...a todo el mundo no le va a gustar... ...todos los platos de la carta... ...pero que si es verdad que... ...por lo menos, que tú sepas... ...sepas cómo va... ...bueno, y el tema de los alérgenos también os pregunto a ambos... ...porque eso es algo que también está hoy a la orden del día, ¿no?... ...que hay que también tener cuidado, me refiero... ...para las personas a lo mejor que no puedan tomar lactosa... ...y personas que no pueden tomar, o que son celíacas... ...eso, para eso, ¿qué solución tenéis? Pues, la idea inicial de buscar el local... ...era buscar un local pequeño que pudiera ser controlado, ¿no?... ...de esa manera... ...en el que la gente fuera una atención personalizada... ...no fuera un bullicio, ni fuera algo que estuviera masificado... ...entonces, que fuera una atención personalizada... ...nosotros intentamos ayudar, ¿no?... ...porque estamos nosotros, estamos para la gente... ...y no la gente para nosotros... ...entonces, cuando viene alguien... ...intentamos preguntar si hay algún alérgeno... ...si tiene algún tipo de intolerancia... ...entonces, tratarlo lo mejor posible... ...y adecuar al menú, o lo que tomen, o lo que coman... ...a ese tipo de intolerancia, o a ese tipo de... ...bueno, pues aquí quedan los dos platos... ...que están perfectamente... ...vamos, es que yo nunca he visto... ...un plato de estas características así... ...emplatado, está claro... ...ni la sopa de tomate tampoco, vamos... ...me sentiría rica comiendo ahí en una bandeja de oro... ...eh, por lo menos... ...es imagen, es imagen... ...y la imagen come y la vista come... ...pues está claro que sí... ...pues Julio, Antonio, que muchas gracias por atendernos... ...que ha sido un placer acercarnos hasta aquí... ...hasta la isla de León... ...para grabar uno de nuestros programas... ...porque la verdad que todavía no habíamos... ...pisado esta parte, ¿no?... ...de Cádiz, de la provincia de Cádiz... ...pues sí, tierra isleña... ...hemos puesto aquí el pie más que mi abuelo vivía aquí... ...y mi madre es de aquí, así que... ...para mí también tengo un cariño... ...también es Cádiz, ¿no?... ...hombre, por supuesto, por supuesto... ...bueno Julio, que sirva... ...que atiendan muchísimas mesas más... ...no decimos, por años y por... ...vamos, toda la vida, ¿no?... ...hasta que os jubiléis por lo menos... ...ojalá, ojalá que sea así... ...y que cada día vayamos mejorando las cositas... ...y que vayamos sabiendo cositas nuevas... ...y que la gente siga repitiendo como hasta ahora... ...y Antonio, nada, que sigas aprendiendo... ...porque está claro que el aprender... ...nunca ocupa lugar... ...y siempre se aprende algo nuevo todos los días... ...para nada, para nada... ...que siga innovando tu carta... ...y que nosotros vengamos aquí para probarlo... ...aquí tenemos nuestra casa... ...muchas gracias, que los que están en casa... ...se quedan como siempre con los ingredientes... ...con la elaboración de estas recetas... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...como no te recomiendo... ...y tú quieres verlo... ...fe NASLVIDES ...parece BIKAR ... ... Gracias por ver el video.